Yo la tengo así, un poco la columna, eso me dice lo tanto que te mueves y haces ese loco y justo, te voy a contar, había un plato que iba a hacer un censo, iba a censar a la población, así que ya estaba aburrido porque eran las 6 de la mañana y eran las 10 para las 7, y estaba con su tabla y todo, ya estaba cansino el hombre, estaba cansado, y dice, tan menos mal que ya, me falta la última puerta, la última casa, y con esa, censo y pim, a jatear, dejo toda esta porquería ahí, la hombre, y me voy a dormir, ya, llega, tum, 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 toca la puerta, y sale un fulano, lléame señor, Está que lechero soy, con eso, justo la última puerta, cuánto me voy a demorar con este flanco, perdón este, amiguito, dime, este, ¿está tu papá? Dime, no tienes un hermano, alguien con quien me pueda comunicar, porque, yo tengo mi hermano mayor, ah, tu hermano mayor, ya, llámalo pues por favor, que estoy trabajando, estoy cansado, no, no te preocupes, Jaime, te llamo un huevón, todavía no había nada, y él era, así que, sale su hermano así, ¿quién me está llamando? ¿Cómo? Está que lechero, Dios, ¿por qué me castigas así? Este, perdón, este, ¿su papá? ¿Mi papá? Mi papá está en la universidad. Ay, caramba, ¿su papá qué es, este, profesor ahí en la universidad? No, lo tienen en un pomo. Ah, ahora mismo, el bonito, la más extraordinaria, como siempre.